¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia! Aquí continuamos con nuestras guías de Pokémon Sol y Pokémon Luna y lo que vamos a hacer hoy es enseñar dónde se encuentran todos los tutores de movimiento de Alola. Vamos a empezar en la isla Melemele, en el centro comercial de Ciudad Hawali. Ahí vamos a encontrar a dos tutores de movimiento que nos enseñarán tres movimientos cada uno. Los encontramos al fondo, a la derecha, es esta tienda de color azul al lado del anticuario y esta chica lo que hará será enseñarnos tres movimientos para los Pokémon iniciales siempre y cuando tengamos el máximo grado de amistad. Obviamente será voto planta para los de tipo planta, voto fuego para los de tipo fuego y obviamente voto agua para los Pokémon iniciales de tipo agua. Da igual en la etapa en la que estén los Pokémon, ya sea la primera evolución, la última evolución que tengamos muy buen vínculo con nuestros Pokémon y que tengamos muy buen vínculo con nuestros Pokémon. Nos enseñarán los movimientos definitivos para la última evolución, la última forma de los Pokémon iniciales. Nos enseñará planta feroz para los Pokémon de tipo planta, anillo ignio para los Pokémon de tipo fuego e hidrocañón para los Pokémon de tipo agua. Es lo mismo, evolución final de los Pokémon iniciales y debemos tener el máximo grado de amistad con ellos. Estos son los dos tutores de movimientos que encontramos en el centro comercial de Ciudad Hawoli en la isla Melemele, en la primera isla. Vámonos ahora hasta el resort Janojano, que lo encontramos en la isla de Akala. Y aquí dentro del resort, a mano izquierda, hay un señor que es un aristócrata que nos puede enseñar un movimiento sable místico para Keldeo y canto arcaico para Meloeta. Es este señor de aquí. Y debemos llevar en el equipo obviamente a Keldeo o a Meloeta para poder enseñarle estos movimientos. Como decía, sable místico para Keldeo, canto arcaico para Meloeta. Nos vamos a trasladar ahora hasta el último punto, que es a la aldea marina en la isla de Pony. Y en el centro Pokémon encontraremos a dos personas que nos enseñarán movimientos, ¿no? Dos tutores de movimiento. Este señor de la camisa roja nos puede enseñar Ascenso Draco a Rayquaza, porque es el único que puede aprenderlo, ¿vale? Si no tenemos en nuestro equipo a Rayquaza, pues no podemos enseñárselo. Y esta chica de aquí, que va de azul, que es una entrenadora guay, nos enseñará Cometa Draco a cualquier Pokémon de tipo dragón con el que tengamos una amistad alta, una amistad elevada. Yo en este caso, pues con Flash, mis alamens, ya lo aprendí, ¿eh? Y tiene ahí Cometa Draco. Pues nada chicos, estos son los tutores de movimientos que podemos encontrar por la región de Alola. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!